Y bueno, nos han salido Sindragosa y Dan Cinderil, obviamente vamos a coger a Dan Cinderil porque es uno de los mejores héroes, uno de mis héroes favoritos porque es súper divertido hacer la mierda de los malabares con los gorritos y quieras que no, hemos hecho vídeo de Sindragosa hace nada, ha sido el vídeo anterior, así que toca Dan Cinderil, toca bailar. Aunque ya hemos hecho un vídeo del Bailaor, vamos a hacer otro vídeo del Bailaor, que el Bailaor siempre mola la verdad, está bastante, no, está muy divertido, es uno de mis héroes favoritos, me lo paso muy bien jugándolo tío, vale, me como dos de daño o cojo a este, voy contra el imbécil este, que siempre voy contra el puto Curator en la primera ronda, y es una putada porque este tío en la primera ronda es súper fuerte, porque un minion extra gratis está muy fuerte en early y siendo un amalgama que lo puedes buffar con todo, pues es más ridículo aún. ¿Qué te traes? Vale, empatamos con él, no está mal, no está mal, en plan, teniendo en cuenta que es lo fuerte que es, está bastante bien. Tenemos que encontrar los que, los, el gatete que invoca otro bicho, el murlo que invoca otro bicho, eso es lo bueno con el Bailaor. Bueno, esto es lo que quiero yo, exactamente esto, dámelo, tú no te lo mereces, dámelo, que para el Bailaor es la hostia eso, empieza ahí a bailar y te deja tonto tío. Joder macho, vaya mierda de suerte que estoy teniendo. Bueno, Bailaor, a estos dos, porfa. Bueno, no es, no es tan, no es tan horrible. Al menos es, es mejor que seguir con lo que ya tenía, al menos esto es, es de centillo. ¿Otra vez contra el pavo este? Joder. ¿Veis? Ya, el tío ya empezó a hacer putas locuras, porque es lo que hace, el curator hace jodidas locuras. Con la amalgama y la murloc manía. Oye, el tío, es que, ah vale, es que sigue en taberna uno. Ha decidido no subir solo por ganar ahora al principio, ok. Vale, hay que comprar dos cosas, es obligatorio comprar dos cosas aquí. Eh, hombre, embalúe definitivamente este, este es el mejor embalúe. Y luego, o tengo que elegir entre este y este. Hombre, ir murlocs suele ser bueno con el Bailaor, la verdad. Porque es el, es un murloc. Y aparte de eso funciona, funciona muy bien el, el Bailaor con los murlocs. Sinceramente. Ok, yo creo que así está bien. No es, no es lo mejor. No tengo un taunt, el taunt viene muy bien con el lobete. Pero bueno, ¿qué tienes? Joder. Ah, vale, que es, ah, es a FK en su mejor ronda. Ok, estoy jodidísimo. Ah, sí, tengo una mesa decente. El Bailaor, el Bailaor va bien, tío. Ah, no, gano, gano. Gano, también es verdad que ha cogido unos bichos bastante malos, sinceramente. Ha recibido 10 de daño. Ah, no, a FK le ha hecho 10 de daño. Ok, joder. Hostia puta. Vale. Dokey. ¿Qué quieres que te diga? A bailar. A bailar como debe ser, tío. No, no, a bailar totalmente. Voy a hacer el megamurloc supremo. Vale, vendemos a este que no vale de nada. Todos tienen un gorrete, ¿verdad? No, este no tiene un gorrete. Pero es mejor value que los otros dos. Tengo que ser rápido, tío. Estoy perdiendo mucho tiempo. No voy a sacar al... No. No me va a dar tiempo. Bueno, no pasa nada. Lo tengo para el próximo turno. Las animaciones duran demasiado, tío. Las animaciones son demasiado largas. Vale, tío. Digo yo, nadie debería poder lidiar con este bicho. Pero me cago en Dios. Vaya mesa que traes tú también, ¿eh, Sargoth? Joder. Ha cogido todos los murlocs, el tío. Nada, me jode no haber usado esto. Porque si lo hubiese usado, a lo mejor podría haber ganado eso. Aunque lo dudo. Ok. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Hombre. Son todo una puta mierda. Son todo una puta mierda completamente. La verdad. Pero por el momento yo creo que el lobo es el que más value tiene. Esto hay que comprarlo. Y subimos de taberna. Damos un redroll. Uf. Esto es interesante. Esto de aquí es interesante, pero tampoco demasiado, la verdad. Me arrepiento completamente de lo que acabo de hacer. Pero bueno. Tengo aquí a Murlocman. La balear parda. 18-18. A ver, está grande. Está fuerte. Le han caído muchos gorros, la verdad. Le han caído bastantes gorritos. Teniendo en cuenta que debería haber empezado con 8 de vida y tiene 18. Pues 10 gorrazos le han caído. Bastante majos. Y hay que ir a Murlocs. Yo creo que hay que ir a Murlocs. Aunque es muy probable que haya otra persona yendo a Murlocs. Aparte de Saddlewook. Vale, este tío es el que está yendo a Bestias. Ok. Tengo aquí a mi hiper mega super gordo Murloc. La rata esta me va a partir por la mitad. Además está teniendo unos ataques que te cagas. Van a salir cuántas? 4 y todas bufadas por el T. El Ragnaros este va hiper roto también. Joder. Vaya snipeazo. Ole. Vaya puta mierda de ataque, colega. Vale. Muérete. Ok. Recibo el mínimo daño. Eso está bien. Siguen siendo 5. Sigue doliendo. Pero al menos no es tanto. Ok. Amalgama y robot. Eso siempre está bien. Debería haber bufado el amalgama. Me acabo de dar cuenta que debería haber bufado el amalgama totalmente. Vale. Esto huele a transición. Esto huele a transición que te cagas. Bueno, por el momento vamos a jugar el amalgama con esto. Y tengo 4. En total tengo 6 de oro. Puedo comprar 2 cosas. Y van a caer 4 bufos. Nah. 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 Joder, tío. Vaya puta mierda. Hay, hay, hay. Quiero hacerte una transición a Murlocs. Pero no puedo. No, voy a congelar esto. No, no. He visto 2 de estos. Ya. Así que no hay nadie jugando a mechs. Y hay varias personas jugando a Murlocs. Hay varias personas jugando a Murlocs. Porque es que no he visto un puto Murloc. Aparte de, aparte de este señor que me, que lo he robado. Y estos. Ya está. No he visto más Murlocs. Así que tiene que haber alguien jugando a Murlocs. Ahora en el próximo turno vamos a poder bufar al, al 6-3. Como si no hubiese un jodido mañana. ¿Qué haces con puta mamá oso? Porque tiene esa mamá oso y nada más. Te vas a comer una hostia que te va a dejar un poco tonto. Bueno, que todo es de coste muy bajo. Pero te dejo a 4 de vida, tío. Que haces ese papo con mamá oso y nada más. Bueno. Eh... Esto así. Esto así. Y... Esto así. Y vamos a... Vamos a hacer cosas. Así. Así. Eh... Hombre. Realmente lo único que quiero vender, aparte de todo esto, es esto. Y parece una tontería, pero 12-9. Está bastante bien. Y el resto... El resto es que es Value. Seguir vendiendo tampoco me renta demasiado. Sobre todo el mech. Porque con el mech puedo... Puedo ponerle el escudo divino. Que es lo que quiero. Y... Y todo esto es Value. Y ya. Vamos a... A estos dos así. Y es todo... Alientos de muerte. Ok. Voy a congelar por conseguir el triple. Para que me sa... Para... El triple es de 4 estrellas. A lo mejor me interesa subir de taberna. Y conseguir un triple de 5 estrellas. Aunque me puede salir Volvar. Y Volvar... Volvar ya sabemos que Volvar está muy bien. ¿Verdad? Está... Está muy bien. Y aquí está el otro tío de los Murlocs. Si ya lo he dicho. Que hay más de una persona jugando Murlocs. Por huevos. Porque no hay Murlocs, tío. Por eso este... Este y Shadergok los tienen todos. Y vaya ataques de mierda que me están saliendo. ¡Joder! Vale. Madre mía. Bueno. Vamos a ganar de sobra. Por los stats. Y ya. Porque tenemos unos stats que lo flipas. Por el bailador, tío. Que bailar está muy fuerte. Te pones a bailar ahí y todo loco. Y la lía es muy parda. Bueno. Compramos a este señor. ¿Y subo de taberna o no? Vamos a 23 de vida. Vamos contra Ragnarors. En 5 estrellas que me gustaría. Jungbot. Y ya. La verdad es que no es muy bueno Jungbot. Nada. Voy a buscar a Volvar. Dame a Volvar. Que tampoco hace demasiado a Volvar. Pero es mejor que nada. Sinceramente. Vale. Ok. Vamos a hacer roll. Ok. ¿Qué quiero de aquí? Nada. Este. Ese y ya. La verdad. Vale. Tengo 6 bichos en mesa. Y... Y... Voy a ir a los greedy. Voy a ir a los greedy porque no quiero malgastar bufos. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que voy a ir muy a los greedy. Y bueno. Volvar lo ponemos ahí mismamente. Eh... Para que... Haga... Son... Ganados de daño. Con este. Pues 3. Y luego 5. Y si este regenera 1. Se ponen 7. Algo hace. No me debería matar Ragnarors. Tengo 23 de vida. Aunque me parta la cara. No me debería matar. Tengo... Tengo una mesa decente. Probablemente no ganemos. Porque estoy siendo grisos. Greedy. Pero... Pero si recibo menos de 15 de daño. Yo creo que quedamos bien. A ver. ¿Qué te cuentas? ¿Qué tienes? Poder. Vale. Está jugando... Vale. Ese ataque es una puta mierda, compañero. Esa bomba es horrible. Uy. Qué bien. Más escudos divinos. Perfecto. Vale. Eh... Ok. Es una putada increíble. Bueno. No vamos a recibir mucho daño. Que es lo que queremos. Dependemos mucho de los ataques. Eh. A lo mejor empatamos. Sí. Empatamos. Ok. Perfecto. Ya está. Podríamos haber ganado. No. 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 A lo mejor no. No sé. Eh. Vale. Perfecto. Ya está. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Vale. Voy a bufar ese Anoyotron como si no hubiese un jodido mañana. Sí. Ya ves. No lo sabes tú bien. Lo fuerte que voy a bufar ese Anoyotron. Vale. Ahí van dos. Esto lo vamos... No. No se lo vamos a dar porque se lo queremos dar al Anoyotron. Bueno. Vamos a bufar a la amalgama. Y vendemos... Ya podríamos comprar al Anoyotron. Y sería un 5 o 6. Pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es crear un jodido monstruo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un jodido monstruo. Ahora. Eh. El resto me los quiero quedar. Sí. El resto me los quiero quedar. Y vamos a comprar al Anoyotron. Lo vamos a jugar. Vamos a jugar a este. Vamos a darle esto al Anoyotron. Vamos a jugar al tigre. Y vamos a vender al tigre. Y vamos a subir de taberna. Perfecto. Perfecto. Este tío debería atacar aquí. Y este tío debería ir ahí. Perfecto. Ya está. Chapao. 5 minions. Es poco. Pero son bastante gordos. Son gordetes los minions. Hostias. Madre mía. El dios de los escudos divinos me está retando. No pasa nada. El problema no son los escudos divinos. El problema es que tiene dos amalgamas. Las dos venenosas. Las dos con escudo divino. Madre mía. Bolvar. Madre mía. Bolvar. ¿Cómo te la has sacado? Iban los escudos divinos. Ya está. Ya le he ganado. Le he ganado. Le he ganado 7 veces. Se va a morir. Yo lo siento tío. Pero. Tus escudos divinos son muy tristes. Comparados con mi Bolvar. Pues nada tío. Una partida del bailador y Bolvar. Que siempre mola. Aunque hice una partida de Bolvar hacernos demasiado. También. Es un poco repetitivo esto. Pero no me importa. Porque viva Bolvar. Uf. Podría liarla muy barda y hacer a este tío enorme. Yo creo que sí. En plan realmente. Cualquiera de los dos que sea enorme me da igual. Los dos tienen escudo divino. Es lo que yo quiero. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vale. Por el momento le han caído 2 a ese. Joder. Nada tío. Vale. 6-6. Taunt escudo divino. Perfecto. Tenemos un reroll. Nos estamos pasando. Con los taunts y los escudos divinos. La verdad. Nos estamos pasando bastante. Sinceramente. El Murloc este se va a pirar en cualquier momento. Eso ya. Queremos más Bolvars. Y el robot este probablemente se pide en cualquier momento también. A este ahora mismo porque funciona con Bolvar. Y ya. Bueno. A ver. ¿Qué tal? Este es el señor de los Murloc. ¿Cómo vas? Ah no. Ha cambiado a demonios. Me la pela. Bueno. Esa amalgama es gigante. Pero me da igual. Tengo escudos divinos compañero. No puedes con mis escudos divinos. Mis escudos divinos son poder. Mis escudos divinos son amor. No puedes con mis escudos divinos. Voy demasiado fuerte. Simplemente bailando tío. Bailando por la vida. No. Bolvar. No. Me jode que maten a Bolvar porque es el que más daño hace. Le hubiese metido una buena hostia la verdad con Bolvar. Pero bueno. Ya estamos los primeros otra vez. Ok. De aquí no quiero nada. Hombre. Este daría más escudos divinos. Pero es una tontería. Sinceramente. Doble bufo a la amalgama. El anoditron lo queremos. Yo creo que ya va siendo hora de que se vaya el Murloc Supremo. ¿El Murloc Supremo hace? Es muy gordo tío. El Murloc Supremo. Nada. El robot este no hace nada. Da un escudo divino extra y ya. Vale. Vamos a comprar a esos dos para bufar a la amalgama. Y vamos a hacer un reroll a ver si sale algo que me interese. No. No ha salido nada que me interese. No pasa nada. Vamos a malgastar unos pocos bufos aquí. Pero bueno. Tapado. Oye. Quizás que no. Algo puede hacer este tío. Vale. Vamos a jugarlo. Vamos a la amalgama otra vez. Y esos dos gorros son una jodida basura. Porque lo que vamos a hacer en el próximo turno va a ser comprar a estos tres. Venderlos y jugar todo esto. Y anoditron. Porque escudo divino y taunt. Y funciona con Bolvar. Que es lo que queremos. Y realmente Bolvar debería ir ahí. Y la amalgama debería ir al final también. Aquí, así, mejor. Perfecto. Sí. Me gusta. Me gusta cómo va. Bolvar debería ir al final porque se va a bufar. Se va a bufar un huevo. Es lo que queremos. Que Bolvar se bufe un huevo. Bueno. Vamos contra Jaraxus. ¿Qué te cuentas, Jaraxus? Tienes que ir... ¿What? Hostia. Es el que ha empezado como maoso. Vale. Entiendo, entiendo. Entiendo lo que me estás comentando. Vale. Tiene... Tiene... Tiene un varón Riven del dorado. Pero no se le ha muerto el lobo. Le he jodido vivo con eso. Hay que matar al varón. Hay que matar al varón antes de que se muera este. Vale. Joder. La mamá oso también aguanta, eh. Vale. Varón muerto. Perfecto. La puta bestia también... No, no, no. Me va a ganar, eh. Me va a ganar. Ya ves que sí me gana. Joder. Bueno. La bestia... Nos da un 3-3. Que la tanque haga un golpe. Vale. Buena. Que no salgan bestias. Una llena. Una jaimen. Pero qué dices. No, matará a mamá oso. Matará a mamá oso, pero ya. Vale. No, vamos a perder porque es una jaimen. Ha tenido una potra que te cagas. Pero que te cagas. Y nos ha ganado por los pelos. Teniendo en cuenta lo fuerte que va. Que tiene dos tíos de 6 estrellas. Un Riven del dorado. Y un millón de mierdas. Va. Va que te cagas el tío este. Bueno. Vale. La verdadera pregunta. ¿Qué vamos a vender? Estos tres los vamos a comprar ya. Eso está claro. Ahora. ¿Qué vamos a vender? ¿El Anoyotron? Sí, ¿no? En plan... Yo creo que vendo el Anoyotron. Y rezo para que le caigan todos los buffos a este. Y ya. Tengo tres... Me va a faltar uno de oro. Me va a faltar uno de oro. A lo mejor tengo que vender el Murloc. Tiene pinta de que voy a tener que vender al Murloc. Ah, tío. Esto es por los memes. Vale. Esto es una puta mierda. Sinceramente. Que haya absorbido esos dos. Porque ahora lo voy a vender. Pero bueno. Ah, coño. Si lo voy a vender. No, no tengo que vender al Murloc. Vale. Menos mal. Estaba yo... Estaba acojonado. Vale. Pues así... Eh... Así... No va a ser muy grande. Va a ser un 8-8. Pero es un 8-8 con escudo divino. No estoy haciendo Mega Plays después de... De la Anoyotron y... La verdad es que no he hecho ya Mega Plays. Y me hace mucha gracia. Porque esto es una de las putas peores cartas del juego. Y aquí lo tengo. Tengo dos. Simplemente me gusta mucho. Me gusta mucho Volvar, tío. Me gusta mucho hacer memes con Volvar. Sinceramente. Me lo paso... Me lo paso muy bien. Haciendo memes con Volvar. Y el Murloc este lleva ahí desde el principio. Y no... Joder. Vale. Hemos encontrado el que va a demonios. Eh... Nos parte la cara. Nos parte la cara. Pero vamos. Como le sale de los huevos. ¿Tú ves estos stats? Yo no... No tengo... No tengo veneno. No tengo forma de lidiar con eso. Bueno. Que tengo... Que yo también tengo unos stats que te cagas. ¿Vale? O sea... Eso no... No se desmiente en ningún momento. Pero... Pero bueno. Los dos... Eh! Los dos imbéciles estos se van a morir. No vamos a tener más escudos divinos. 23. Solo tiene 5 de daño. Vale. Eso es un putadón. Eso es un putadón lo que acaba de pasar ahí. Vale. Eso está bien. Ah, no. No tiene... Va, gano. Ya ves que sí le gano. Y se muere. Tío, el poder de Bolvar. El poder de Bolvar. No me lo esperaba. En plan... Nunca te esperas los escudos divinos. Vale. Estamos ya en el top 3. Ok. A buenas horas, mangas verdes. Lo que le ha costado llegar. Dios. Le ha costado llegar años, tío. Vale. Hay que... Hay que... Hay que fusionar a estos dos o vender a este. Una de las dos. Ya no... Otro. Y otro... Madre mía. Pero, ¿qué dices? Pues nada, tío. ¿Quiero vender al Murloc? A ver, esto... Estos son memes. Esto de aquí son memes. Y ya. Pero... Son memes que no me merecen tanto la pena, la verdad. Son memes que no me merecen tanto la pena. Hay que vender a dos. Hay que vender a dos. Ahora que me fijo. Hay que vender a dos. Mmm... Estoy tardando demasiado. Vamos a este... ¡Oh, no! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué dices! Me los han cambiado de posición. ¡Madre de Dios! La que me acaban de liar. La que me acaban de liar. ¡Hijos de puta! ¡Buah! Eso me acaba de joder millones. Pero millones. No os hacéis ni idea lo que me acaba de joder eso. Vale, vamos contra Jaraxos otra vez. Este es el de... Las bestias, ¿verdad? Sí. ¡Tiene dos! Nah, no le ganamos. No le ganamos. Ni de coña. Mira eso. Mira eso. ¿Qué me estás comentando? ¿Hola? ¡No! No podemos con él. Tiene demasiados stats. Es decir, que nosotros tenemos escudos divinos, pero no tenemos tantos stats. ¡Polvar! No puedo con este pago. Ha demasiado fuerte. ¿Qué me estás comentando? Una bestia dorada. Mamáoso. Este. Un ribbon del dorado. ¿Cuántos triples tienes? ¿Tres triples? ¿Solo? Me da tres imbéciles de estos, pero no pasa nada. Me mata. 6, 12, 17, 23. Me mata directamente. ¿Qué me estás comentando? Este tío va demasiado fuerte. A ver, es que tiene todo a su mesa. Es de cinco estrellas, tío. Pero bueno. Bailador con Bolvar y memes de escudos divinos nos ha salido muy mal al final. Nos ha salido muy mal. Las dos veces que he jugado al Bailador al final he acabado haciendo un misplay por intentar vender o jugar demasiado rápido. Me ha pasado dos veces ya en los dos vídeos. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!